Yo también estuve enamorada como tú Yo también lloré desesperada como tú Por el que no se merecía mi amor Y por tu vida Yo también buscaba escuchar como tú Yo también hallaba quien me brindara como tú Yo también lloré desesperada como tú Tú has dormido entregué como tú Mi cuerpo nunca fue grabándote Yo también lloré desesperada como tú 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 Y no lloré desesperada como tú Yo también lloré desesperada como tú ¡Tú!